Bienvenidos a esta nueva edición de Mejora Continua TV. Hoy nos acompaña Diego Saldivia, maestro cervecero, tan conocido como Oveja, que así llegó Oveja Cerveza Artesanal. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Acá tenemos la muestra de una de las botellas. Me dijiste que empezaste justamente por unos amigos, te influenciaron para dedicarte a la cerveza. ¿Cómo fue esto? En realidad no fue una influencia, fue de casualidad. Un viaje a San Javier, me invitaron a comer un asado, Hugo Gen, Aldo Lexín, dos amigos de la facultad. Y nada, para comer un asado ellos empezaron a hacer cerveza. Estaban moliendo de malta, el proceso de maceración y demás. Y me cautivó los aromas, era todo muy artesanal, era como cocinar de vuelta. Y a mí me gusta la cocina, entonces fue de la mano. Fue de la mano. ¿Y cómo fue la capacitación después para ver en qué mejorar o qué toque darle? Y seguir haciendo cocciones con ellos, se hicieron muchas cocciones con Hugo, con Aldo, con Diego Sancha acá en Posada. Y bueno, después sí, empezar a leer, 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 investigar, leer y hacer muchas cocciones encima. Desde finales de 2011 hasta 2015, alrededor de 350 cocciones por lo menos. Y bueno, ahora estoy en ese orden, pero ya a escala un poco más grande. Yo cocinaba 50 litros, cocinaba una vez por mes cuando arranqué. Y después empecé a cocinar ya dos veces por mes, y después ya eran tres veces por mes, después fue cuatro veces por mes y así. ¿Y cómo definiste los sabores, las variedades de cerveza? En realidad eso está descrito yo. Claro, pero ¿cuál es fabricar vos? Que decís, estas las quiero hacer yo. Y era la que acostumbraba a tomar. Quería alguna cerveza que había probado en Buenos Aires, por ejemplo una cerveza roja, con caramelo, que tiene un estilo que es Iris Red o una Scotty, por ejemplo, que son cervezas que son más maltosas, colores cobre, tirando a rojizo, y gusto a pancito, gusto a caramelo, al azúcar que más te deba a eso. Y bueno, fue, ¿cómo hago esto? Y ahí empezás a hacer. Y hoy la cerveza, uno de los estilos que más me identifican, todos van por la cerveza roja. Le dicen, la roja, no importa qué estilo sea, de oveja. Después, bueno, las rubias, sí, Pale, Pilsen, que son cervezas más tranqui. Cuando uno le empieza a agarrar el gusto, quiere decir, bueno, ¿por qué no hago algo parecido a una comercial, como una Heineken, una Estela, algo más lopulado? Y había sido que hay cervezas que son mucho más lopuladas, como la APA, la IPA, pero que tiene otra presencia. No es ese amargo normal que uno está acostumbrado a tomar, sino que es un amargo que te tira a lo cítrico, a cáscara de pomelo, cáscara de naranja, pino, resina y algunos otros lúpulos que van a lo frutado. Maracuyá, mango, ese tipo de aromas frutales. Y está muy bueno jugar con eso. Es como hacer un pan o una comida, hay muchos ingredientes y hay que saber cómo mezclarlo. El cervecero hace solamente el mosto, la cerveza la hace la levadura. Esa es la parte más importante, controlarle a la levadura para que haga lo que uno quiere. Y ahí vos vas probando también los sabores, digamos. Todo el proceso. Desde que se hace la maceración hasta que va al fermentador, hasta que fue a la cámara para que madure y demás. Y uno va viendo cómo va evolucionando. Si la cerveza está bien, con el tiempo va a quedar mejor, como los vinos. Si la cerveza está mal, con el tiempo va a quedar peor. Mucho peor, nunca se rescata, no suele mejorar. Es muy raro que una cerveza mala mejore con el tiempo. No pasa. ¿Y si te sale mal, cómo haces para mejorar? ¿Cambiar directamente la receta? En mi caso, cuando a mí no me gusta lo que yo estoy haciendo, cuando yo pruebo y yo digo, no me está cerrando en algún lado, lo primero que hago es, le invito a mi señora. A Corina que agarra, y fue mi conejito de tester, que probó todo lo que hay. Y bueno, prueba y me dice, no, no está tan, o le falta algo. Y cuando me dice, sí, hay algo, pero no sé qué, ahí me pongo un poquito más incisivo. Y veo, bueno, cuál puede ser el problema. Y bueno, si hay algo que a mí no me cerró, directamente se tira. Tirar 50 litros es una cosa. Tirar 400 litros, hay que tener decisión y decir, bueno, hago las cosas bien. Que eso es algo que trato de seguir siempre. Nunca entré o algo que yo no voy a tomar. Pero cuando innovás así que decís, bueno, voy a probar. Igualmente siempre haces en pequeñas cantidades para ir probando y conseguir esa combinación que querés. ¿O no? Ya no. No, ya es todo grande. Ya van a escala. Hasta ahora vengo bien, hice unos estilos nuevos, ahora cervezas belgas, que tenía ganas de hacer, porque yo venía comprando cerveza importada. Y dije, ¿por qué no? De vuelta, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué le puedo dar? Y sí, por ahí me faltó un poquito más de aroma la primera vez, o me faltó un poquito más de alcohol. Pero en el gusto y en el perfil de la cerveza estaba bien. Entonces, viste, corregir eso. Y sale. ¿Y cómo se hace el control de calidad en la cerveza artesanal? Bueno, el control, básicamente los aromas, el gusto, y después, bueno, el control en el proceso, más que nada. Que enfríe bien cuando sale el mosto de hervir, que va al fermentador, que esté controlado el fermentador, que tenga una buena limpieza, que no haya recibo de ningún tipo de limpiador, de detergente, en ninguna parte del proceso, porque eso se lleva a la cerveza. Controle como todo alimento, viste, que tenés que seguir desde que empezaste a hacer hasta que va. Y como esto es algo que se fermenta, necesitas que todo esté controlado, porque cualquier otra bacteria, bichito que entre en el proceso de fermentación, arruina. Arruina la cerveza. Le puede tirar gusto a vinagre, a manteca, manzana. Lo que sea. Claro. ¿Y cómo te provees de los recursos que necesitas para la fabricación? Y todo con proveedores importadores acá de Argentina y mucha producción local. Por ejemplo, lúpulos que son de la Patagonia, del Bolsón, directamente con el distribuidor. O sea, el productor de lúpulos, que envasa y demás. A nivel nacional estoy comprando prácticamente el 30% del lúpulo que compro en el año, le compro al lúpulo de acá de Argentina. El otro 70% es del lúpulo importado. Lúpulo de Alemania, de Estados Unidos, República Checa, Bélgica. Y las malta también. La malta, estoy ahora en un 50% de producción nacional, pero que es de exportación. Y lo que es malta especial y otras malta, Pilsen, para hacer cerveza alemana. Sí, malta alemana, de Bélgica. Algunas también especiales de Estados Unidos. Entonces tiene su costo. Viste, cuando te digo, tenés que hacer bien las cosas para no tirar. O para que no salgas mal. Vos tenés que estar focalizado de que va a salir bien, de que seguir tu proceso, controlar todo. Es muy caro equivocarse. Sí, ni hablar. O sea, con todo lo que te lleva los costos, son elevados para la fabricación. Sí. Y los tiempos, porque muchas veces tenés que esperar. O sea, hay que esperar entre que se produce y hasta que sale la cerveza un mes. En mi caso, un mes, un mes y medio, depende de qué estilo de cerveza. Entonces, cuando vos vas a tomar esa cerveza después de un mes, decís, no está bien. Si lo agarrás antes y decís, bueno, salió mal, ya se tira antes. O sea, pero si tenés que tirar, igual no me pasa, no me pasa de seguido, por suerte. Creo que tiré una vez en un año y listo. Ah, bien. Cuando arrancaba en equipo chiquito, sí, tiré dos veces y fue como, no sé, como que me estaban sacando algo y luego tiré la primera 20 litros. Me dolió en el alma porque dije, no me va a pasar y pasa. Y cuando uno aumenta la escala es peor porque hay muchos otros factores que están atentando contra eso que vos estás haciendo. ¿Y cómo manejás la parte comercial? ¿Cómo fue el inicio y cómo lo manejás ahora? Bueno, normalmente trato, es el tracto directo. Me di cuenta que no solo vendo cerveza, sino que vendo la tranquilidad, el tipo que está en un bar o en su emprendimiento y que quiere arrancar con la cerveza. Voy, le asesoro sin cargo, le digo cómo tiene que, cuál es la mejor forma de servir la cerveza en su bar, si lo va a expender en botellas, si lo va a tirar en canillas para que sean pintas, viste, vaso. Pero es el asesoramiento más que nada, el seguimiento. Igual que con los clientes particulares o eventos. La gente se acerca a casa o le invito que vaya, que mire la cervecería, que sepa de dónde está consumiendo, o sea, de dónde está saliendo el producto que ellos ven en los bares o que ven en las publicaciones de redes sociales, viste, las botellitas que van dando vueltas. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los productos? Y les muestro todo. Creo que va por ese lado. Entonces, el producto va solo, porque conocen que se está haciendo bien, o sea, ven que se hacen bien las cosas, ven el producto, ven el lugar y dicen, bueno, viste, no sé, como que te va de una súper restaurante que te muestran en la cocina. No importa qué me sirva, dame lo que tenga. Sabés que va a salir bien. Es la idea. Así que, clientes fieles y de ahí creciendo. Sí, el boca a boca. Empezó así. ¿Y cuál es el desafío del sector hoy en día? Porque tuvo tanto crecimiento esta industria de cerveza artesanal. ¿Cuál es el principal desafío del sector? Del sector en general, yo creo que ahora es mantenerse. Porque hay muchos ahora que están haciendo cerveza, muchos que empezaron, porque lo ven como una alternativa laboral. Pero por ahí no entienden que hay toda una fase de estudio antes, de práctica, de ensayo, prueba y error, hasta que sale un producto estable en el tiempo. Esa es una parte. Después, bueno, la competencia que tenemos de las cervezas comerciales, que te ponen la mesita, te ponen todo para que el bar o el emprendimiento que sea, tengan la cerveza de ellos. Y los pequeños productores, me incluyo también en eso, se complica por ahí a la hora de decirle, bueno, yo te entrego todo el merchandising y demás para que vos sirvas. Se complica. Porque es una inversión que uno no tiene. Uno normalmente, o sea, yo en mi caso hago cerveza. Hago cerveza, no hago canida ni nada. Por eso es la parte de asesoramiento. Pero creo que con el tiempo esto se vaya acomodando, la gente va a empezar a depurar y, o sea, va a empezar a elegir lo que quiere. Va a haber que hay un mercado de, o sea, una oferta de cerveza artesanal que va a cubrir con esa expectativa que el cliente tiene y se va a alargar por ahí. Eligiendo a sus marcas. Y van a quedar, calculo que como pasa a Buenos Aires, quedan las marcas un poco más reconocidas y a los chiquitos les va a costar llegar ahí, pero van a llegar en algún momento. Porque todo se va a ir nivelando. Como siempre decimos, tratamos de nivelar siempre entre los productores, entre nosotros. Siempre para arriba, nunca para abajo. Entonces, tratamos siempre de ofrecer algo de mejor calidad. Como te decía, por ahí la calidad no es, nosotros vemos calidad de producto, pero por ahí no es tanto el proceso y demás, sino de qué es lo que él está tomando, si es rico o no. Ahí, por ahí, la gente ve la calidad. En eso se basa. Porque calidad creo que todos dicen, hago algo de calidad o lo mío es la mejor calidad o es el mejor producto. Pero el tema es cómo impactan en el usuario final, en el cliente, si lo va a recomendar de vuelta. Mucha gente prueba cerveza artesanal hoy y no quiere recomendar. Dicen, no, tomé algo que no me gustó y cree que todas son iguales. La idea es, bueno, concientizar y decir, bueno, probaste, probá otra y andá fijándote a ver qué te puede cerrar, porque vas a encontrar alguna que te va a gustar. No, todos los gustos son iguales. Bueno, ¿y cuál crees que es el factor clave de éxito para elaboradores de cerveza artesanal? O sea, del grupo de ustedes que vos decís, bueno, se tiene que estabilizar, pero ¿cuál crees que va a ser el factor clave de éxito donde tienen que prestar atención? En la, primero creo que es esto de estabilizar, o sea, sacar algo siempre igual, siempre tratar de mejorar, o sea, mejora continua en el producto para ver, siempre lo mejor, nunca quedarse con que hago la mejor o hago lo mejor, siempre tratar de mejorar, seguir capacitándose, seguir haciendo cursos y capacitaciones para el usuario, más que nada, para que sepa qué está tomando, para que empiece a tomar cerveza a una temperatura que tiene que ser, no fría, no helada, porque muchas veces me dicen en los bares, sí, porque viene y por ahí me dice que no está muy fría, y bueno, pero no se toma así, hay que enseñar eso acá, acá estamos, no estamos todavía acostumbrados, Misiones no es el lugar como para decir, bueno, tomo una cerveza a 10 grados, 12, porque la temperatura no nos ayuda, pero, bueno, empezar a concitizar, y, bueno, el soporte a la persona que está intermediaria, si uno no es directo con el cliente, también la capacitación al que está ahí, el seguimiento, el apoyo, o sea, darle una mano también al que está vendiendo para que entre todos crezca, creo que para ese lado tiene que ir. Aparte, bueno, veo que hay muchas botellas, y eso también va a empezar a pasar, porque las grandes en Buenos Aires, en Córdoba, en Bariloche, empezaron a enlatar o embotellar, ya no botella, sino más lata, que es fácil de reciclar y no se pierda, no hay contaminación, creo que también por ese lado va el mercado ahora, es la idea del año que viene, empezar a sacar las latas también, apuntar para ese camino, para tener más bocas de expendio, y llegar a una cantidad de lugares donde ahora, por ejemplo, estamos frenados. No sé, te recuerdo, solamente yo entrego botellones ahora, barriles para eventos y para bares. Claro. Es así. Al menudo no, porque me aseguro con esto de que lo que le estoy entregando al consumidor final o a la persona del bar es lo que está saliendo de ahí, en el momento. En una botella yo no sé cómo va a estar manipulada hasta el final del tramo desde que yo le dejo a la persona, si la va a dejar en la heladera, si va a dejar el sol, no sé. Me aseguro que el producto sea. Lo mismo que yo estoy sacando de mi cámara que estoy embarrilando, es lo que está tomando. Se deba la experiencia a eso. Bueno, ¿cuál es tu proyección? ¿A de acá a corto plazo? A corto plazo, y bueno, mudarme, mi señora va a estar muy contenta, mudarme a un espacio un poco más grande, estoy buscando locaciones ahora, y bueno, llevar la cervecería a ese lugar para tener también un punto de expendio, de recarga, no solo mío, sino de otras cervecerías a mí, también que se van a, calculo que se van a sumar. Y bueno, tener un espacio también temático como ya existe a Campos. Hay varios, hay otro bar de un amigo, Enrique, que tienen también, y bueno, la idea es por ahí seguir esa línea. Y también que la gente se acerque para los eventos, si quiere para eventos, y demás, ya que sea un poco más formal. Es la idea. Bueno, muchísimas gracias Diego por acompañarnos. Gracias, gracias a vos. Nos acompañó Diego Saldivia de Oveja Cerveza Artesanal, aquí en Mejora Continua TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!